¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gol! El toque para Julián, se mete Alberto Contreras, atención que puede traer segundo, el remate, ¡Gol! ¡Gol! Viene para Luis de la Cruz, a Cruz Adela Cruz, le va a pegar Julián, Julián se le escondió el arco, remate, el rebote, ¡Gol! El enganche, otro enganche, Marco al medio, el toque, remata el arco, ¡Gol! 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 ¡Qué golazo! ¡Jorge Mendoza avanzó! Encontró una defensa muy pasiva, miró el arco, se animó y sacó el zapatazo impresionante, ¡Se clavó esa pelota espectacularmente en el arco de Ever Caballero! ¡Es el cuarto para Guarni! ¡Lo dejaron venir! ¡Nadie le interrumpió la carrera! ¡Cuando quisieron apretarlo, él ya tomó la decisión, él ya gatilló! ¡Qué disparo! ¡Qué tremendo gol! ¡Qué tremendo gol! ¡Qué tremendo gol! ¡Qué tremendo gol! Lo usa para Ortigosa, viene el segundo Ortigosa, ¡Tiro! ¡Gol! ¡Gol! ¡Qué tremendo gol! ¡Qué tremendo gol! Salvó Cerecida, esta vez, la pierde Ramón Fernández, buena presión de Mendoza. Se manda Mendoza, Rojas al rebote en su compañero, insiste Mendoza, ¡Tam! Mendoza, 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 y la requirió Boni, y esto es corner, le dio nomás Mendoza. Camacho, Camacho, y ahora el 10, Mendoza. Como siempre, el dueño de la pelota, aquí están los tiros de esquina, va Mendoza, atención, se perfila Ferreira. César Benítez, el otro es Julián Benítez, el delantero, aquí está Mendoza, Mendoza, le pega bien de zurda. Viene Brian, sigue, Brian tocó para Mendoza, que quiere tirarse, acomodó, Mendoza para Junior, Brites, se enganchó, Brites, le pegó. Digo, el centro de esos ojos, tiro libre de Mendoza, que se va cerrando, el cabezazo de Roque, gol. Toda la defensa de Sol, pero no hubo final, va Rodi Ferreira, va Jorge Mendoza, pase para Julián, gol. Tiro libre que viene de Jorge Mendoza, pelota arriba, cabezazo, gol. Filippini, Mendoza y Julián son los que más partidos tienen en el Guarani. Benítez. Mendoza. Benítez. El ataque independiente con mucha gente, armando juego, Richard Martínez, la pisa, la va a perder contra Mendoza, que se va a ir, Mendoza para Roque. Gira, Mendoza, marca Lava, lo quiere Arguello, y va Arguello, sigue Arguello, marcado por Mendoza, falta de Arguello, dice Mercado. Chomarín, va Marín, metió para Ceballos, bajó bien. Mendoza y Burgos se repaten la mitad de la cancha. Lateral que lo prepara Ángel Almirón, Almirón lo ve a Rodrigo Teixeira, la pelota para él, tocó de una, juega bien para Arce, intentó la meta corto Mendoza. Y también le pega finalmente a Pereira el balón cuando luce. Gira, Brian Romero que marca, Mendoza que tiene, Olimpia instalado en ataque. Mendoza la tocó. Para Pereira, Pereira enganchó, sigue Pereira, la armaron bien, gran corte de Mendoza, Mendoza juega para Brian. Pero se va abriendo por el lado derecho a Quirino, pide participar Roque, la pelota para Mendoza, Mendoza que la cruza para Brian Montenegro, vamos. Un destinatario fijo, recibe Cañete, Mendoza que va jugando, la levantó para Villalba, salta Cañete, controla Jorge Mendoza, zafode la presión de dos, y va Mendoza con buen panorama y pica Brian. Porque él dio la señal de que parecía que era el hombre que podía revolucionarla. Las condiciones, tenía ganas de jugar, por eso lo puso Jubero nuevamente, avanza Mendoza, va Mendoza, Mendoza para Rodi Ferreira. El cuarto árbitro, el señor Gustavo Gamarra, va a mostrar mucho Cáceres, Cáceres tocando, Cáceres jugó para Mendoza, Mendoza escondiendo el balón, Pitoni. Lucho, Mendoza, logró conectar, no hubo precisión, Rodi, Mendoza, Mendoza tocó muy bien. Marcasis pone el físico, intenta salir desde el fondo, River en esa fricción, la recuperación es de Olimpia, va Rodi. A ese gran partido que se viene. Quizá Roque se reproche a aquella jugada en donde entró cara a cara con el arquero Rojas, intentó resolver con un toque. Gira, ahora Rolín, Rolín la juega bien, gira Mendoza, Jorge Mendoza cambia de lado, va a buscar Vargas. Marro Villalba de final, está ganando ley nacional a Sol de América, la pelota de Leguizamón, el pase para Mendoza. Mendoza ante la presión de Franco, recibe. Existe Campuzano, Fabio Quería, balón que rebotaba saliendo Olimpia. Mendoza, qué sensación de gol había aquí, ese centro que lo estaba esperando Campuzano. De los jugadores que estaban en la disputa de la pelota. Allí va Mendoza, el pase, la devolución, Mendoza le va a pegar de zurda. En la salida Jiménez, antes Cañete, después Ed Carlos, ahora Mendoza. Benítez recibe solo. Sácará desde el fondo Mendoza, la va corriendo, que es un equipo que vino con un plan para nada conservado. Va Jorge Mendoza por Olimpia, levanta para que corra Roque y va Roque. Tiene ahora Jorge Mendoza para Olimpia. Mendoza para Richard Ortiz, devolta para Jorge Mendoza. Pelota sobre la fe, Pellirano y va Mendoza. Mendoza entrega para Rodi, se mete Rolín, Rolín, la pelota puesta sobre la posición de Jorge Mendoza. Mendoza, Mendoza la cruzó. Lo baja y toca, le dio a Richard Ortiz, se apoya en Jorge Mendoza, arma su juego ofensivo limpia. Cristian como extremo, Cristian como de la primera etapa. En contra de los goles, está ganando, 2 a 0, golazo el primero de Julián, va para Roque, va para Roque, va para Roque, bajo Roque. Tiro libre de Richard Ortiz. Quedan dos y medio, bueno dos. Cajira, insiste Roque Santa Cruz, toca la pelota para Mendoza. Rodi la pidió por el lado derecho, pero la pelota pasa por los pies. Pellirano recogió tarde la pierna, la pelota entregada para Mendoza, va a buscar Rodi, bajó de pecho.